... Otra vez la delincuencia sigue quitándole la tranquilidad a los palpaleños. Esta vez en la calle San José del barrio La Merced, una familia vivió una noche de terror. Cuatro delincuentes entraron a la casa de una familia con armas de fuego. Ingresaron aproximadamente a las 9 y media de la noche, 9 y 20, cuando escuchamos los gritos. Y bueno, casualmente mi hija vio todo prácticamente, donde alertamos a la policía. Se escucharon un tiro también. Gracias a Dios no le pasó nada al señor, no le llegó. Pero sí el dueño recibió golpes de la pistola en la cabeza. Dicen que son como cuatro malvivientes que intentaron ingresar a la casa y lo golpearon al dueño. Exactamente, porque ellos llegaban de trabajar y a dos personas mi hija los vio ingresar y ahí es cuando ella me alerta a mí y yo trato de llamar a la policía. Después adentro estaban los otros dos luchando con el hombre. Lo que me contó la dueña es que a ella la apuntaron con la pistola. Ella tiene dos niños más pequeños y ellos estaban acá en la casa. Por ahora, el vecino herido por los golpes recibidos en esta entradera sigue internado. Y uno de los ladrones dejó evidencias en la casa, una zapatilla se dejó olvidado y uno escapó para el barrio Virgen del Valle y otros tres se subieron a un auto. El auto, lo que según otra vecina nos dice, que era de color gris. Los pedidos de los vecinos por un plan integral de seguridad urge, pero sobre todo piden que los que deben hacerse cargo puedan actuar porque así no se puede vivir. A ella no es la primera vez, hace como cuatro veces ya me parece que le hacen lo mismo, digamos. Una vez entraron adentro, le estaban esperando a ellos, otra vez estaban preparando todas las cosas para llevárselo. Y bueno, situaciones así vivimos, creo que todos los días, digamos. No sé ya cómo vamos a hacer porque pedimos que iluminación y ese foquito vienen, lo ven y otra vez se vuelve a arruinar. Se prende y se apaga el foquito. Para allá no hay luz, en aquel donde está la camioneta no hay luz. Para abajo también lo mismo, o sea, ya no sé cómo vamos a hacer. Nuestros chicos vuelven de la escuela, vuelven de los colegios, no sé cómo podemos hacer. Y encima no tenemos colectivos, que es peor de todo. Nosotros hasta las 10 de la noche, es el último cole que tenemos hasta acá, no tenemos colectivos. Con una esposa que fue apuntada con un arma en la cabeza, con un padre de familia que salió en defensa de sus hijos y de lo suyo, el barrio La Merced necesita más amparo permanente como todo Palpalá. Que Dios nos guarde ante una delincuencia que avanza a pasos agigantados. Gracias.